Voy pasando el tiempo liberando estrés cuando tú creces Te das cuenta que no todo es como crees Abre los ojos, no confías en la tierra, pon los pies Hay personas que... Pendientes de mí, atentos a mi vida Estoy muy dulce, son la mosca No me quieren sacar de su lista Pussy no me dejan de seguir Que me importa lo que ellos digan de mí Si a nadie le pido para yo comprar mi weed Estoy en mi mundo enfocado a ser feliz No confío en nadie porque en que tú crees te traiciona Cambia de persona La vanga a cagar, vanga a fallar Quien te traiciona, cambia de persona que se joda No andamos corta, pues ya no Parquemos con patos Nos invitan porque saben quiénes somos Y no hay más locos que nosotros A puro ganchazo te paramos el corazón Pa' que no joda Y si me buscas, sabes dónde estoy Me tienen de más Me tienen celos Lo tengo bravos Me tienen Lo tengo y me tienen AB sabe qué horas son El mismo loco revienta el parando Jefe carga la gun Por si se cruza o se pasa cualquier cagón Nadie sabe por lo que pasó Pero opinan de mi vida y le ponen sazón No faltan los payasos Porque saben quiénes somos Y no hay más locos que nosotros A puro ganchazo te paramos el corazón Pa' que no joda Y él es horny Me loco El terrorista del amor Me tienen Sniper Con ese meneo socaíto Tú me tienes mojadito Ven, vamos a lo oscurito